Una vez enterado de este programa de participación vecinal, me pareció muy interesante poder participar. Es la primera vez que yo participo de este tipo de reuniones. Y la verdad que me parece muy interesante porque es escuchar de primera mano a los vecinos, a los que vivimos en el lugar, darnos participación en este tipo de obras que se van a realizar. Así que la verdad que me pareció muy importante e interesante. La verdad que es importante la concurrencia que hubo de público, de vecinos, perdón. Y bueno, se han trabajado sobre distintas problemáticas. Básicamente es la parte hidráulica, hacer un estudio hídrico, que consideramos que es importante, ya que hoy actualmente nuestras interbarriales se encuentran inundadas. Eso genera abnegamiento también en la transitabilidad. Y otra de las cuestiones es zonas muy críticas que ponen en riesgo la salud física de la población. Y empezar a trabajar. Hoy lo que corresponde a salir de esta emergencia vial, que es con repavimentación, pero también pensar a futuro. ¿Qué reconquista, qué ruta interbarrial queremos de acá a 20 años? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!